¡Suscríbete al canal! ¡Chocolate, chocolate! ¡Hola, hola, hola, hola! Y quiero darle un saludito muy especial a unos niños que no están en mi clase. Pues sí, ya saludé a todos los niños y a todas las niñas que hacen parte de mi salón de clases. Pero hoy quiero dar un saludito a unos niños que también están viendo estos videos en su casa. Quiero saludar a Joaquín, a Martín. Quiero saludar a Sarita. Quiero saludar a Manuela, a Luciana y a Juan Camilo. También quiero saludar a Sara, Daniela y a Samuel. ¡Que Dios los bendiga! Bueno, besitos para ustedes y espero que sigan viendo y aprendiendo de estas clases. Ahora vamos a recordar un canto que aprendimos en este proyecto de Que Linda es mi familia. Aprendimos un canto donde nos decía que nuestra familia es muy feliz cuando cada miembro está allí y cuando Jesús también mora en nuestro hogar. Así que vamos a cantar hoy, con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! Sí, y hoy cantamos con papi en la familia porque este fin de semana celebraremos el Día del Padre. Así mismo, en nuestra oración, al principio dimos gracias a papito Dios por mamá y por papá. Y también en nuestros pedidos le dijimos a Dios que los cuidara, ¿verdad? Entonces, hoy vamos también en nuestra oración a tener en cuenta a nuestros padres. Y antes de orar, quiero invitarlos a que limpiemos nuestras manos. Recortemos cómo hacemos la limpieza de nuestras manos. Dedito por dedito, para que queden muy limpiecitas. Y vamos a cantar la canción que aprendimos en la última clase, que fue, Me lavo las manitos con agua y con jabón. Se las presento a Cristo juntitas en oración. Ten mucho cuidadito, mira por dónde vas. Así que cerramos nuestros ojitos y juntamos nuestras manos. Querido Dios, te damos gracias por tu gran amor. En esta mañana te pedimos por papá y por mamá. Gracias, Señor, por dárnoslos. Bendícelos y cuídalos siempre. En Jesús, amén, amén. Muy bien, amigos. Y hoy quiero que recordemos los números. Sí, hemos visto los números hasta el cinco. Y hoy recordaremos las rimas que hemos aprendido. Así que vamos a comenzar con la rima del número uno. Un elefante llamado Coquito siempre está aburrido porque está solito. La del número dos. Dos gatitos tiene Clarita. Uno es todo liso y el otro con manchitas. La del número tres. Tres caballos tiene Ramón. Dos son blancos y uno marrón. Muy bien, tres caballos. Número cuatro. Cuatro peces veo en el mar. Tres que vienen y uno que se va. Cuatro peces. Y el último número que aprendimos la rima. Y fue la del cinco. Cinco canarios tiene Alejandro. Cuatro durmiendo y uno cantando. ¡Excelente! Ya aprendimos las rimas del uno hasta el cinco. Muy bien, amigos. Y ustedes dirán que hoy no abrimos nuestra caja de materiales. La del perrito Chuchú. Es porque enseguida les voy a contar de qué se va a tratar nuestra actividad. Hoy tengo una invitada especial. Hoy Daniela nos va a acompañar. Pues juntos vamos a construir un material muy divertido que servirá para que juguemos en casa. Acompañados de papá, mamá y nuestros hermanitos. Así que vamos a estar muy atentos a las indicaciones. Mostraremos el material, cómo lo elaboramos y cómo jugamos con lo que hacemos. Así que hoy aprenderemos a hacer dos recursos didácticos. Dos. Vamos a estar muy atentos y para la próxima clase ustedes deben enviarme la foto del material que elaboraron en casa. Y yo las publicaré aquí, en la clase de Aprendiendo en Casa con la propia Divi. Así que espero sus fotografías. Muy bien, prestemos atención. Y los materiales para nuestra primera actividad son estos. Hojas de colores, amarilla, azul, roja, verde, naranja y morado. Tiritas de colores, 5 amarillas, 5 azules, 5 rojas, 5 verdes, 5 naranjas y 5 morales. La muestra de este dado que la encontrarás en mi blog 123clickpormi.simplesite.com y al final del video te la dejaré para que ingleses. También una cartulina del color que tengas. Una caja de cartón, la actual, dividiremos con dos pedacitos de cartón de esta manera. Tijera, colbón o pegamento, marcador, un ganchito para ropa y sal. Y con nuestra tijera, cortaremos cuadrados de las hojas de colores. Y con nuestro marcador, trazaremos los siguientes números. En el cuadrado azul, pondremos el número 1. En el naranja, el 2. En el cuadrado verde, el 3. En el morado, el 4. En el rojo, el 5. Y en el amarillo, la carita feliz. Con nuestras tiritas de colores, recordemos que tenemos 5 de cada color, realizaremos los siguientes gusanitos. Así. Vamos a doblar para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Vamos moviendo la tirita de un lado hacia el otro. Y nos quedarán estos divertidos gusanitos. Entonces Dani lo va a hacer con otro color. Con el morado. Y yo lo voy a hacer con otro. Así quedaron los gusanitos. Ahora utilizaremos la muestra de nuestro dado, la cartulina, el pegamento y la tijera. Empezaremos poniendo pegamento al dado. Y lo pegamos sobre la cartulina. Lo siguiente que haremos será recortar nuestro dado. Y así quedó recortado en nuestro dado. La cartulina que pegamos en la parte de acá es para que quede más gruesa. Lo que haremos es doblar por cada una de las líneas que tiene nuestro dado. Así que empezaremos a doblar. Por cada una de las líneas. Ya quedó doblado nuestro dado. Doblamos cada una de las pliegues. Con nuestro colpón de pegamento le ponemos a cada una de estas pestañitas para armar nuestro dado. Y ya ha llegado el momento de que lo embeques. Y así quedó nuestro dado. En la cama que dividimos, en la parte más grande, vamos a poner la sal. Muy bien, Dani, vamos a moverla. Excelente. Y ahora que tenemos nuestro juego elaborado, vamos a explicarles a los niños en qué consiste. Así que, la ha salgado, Dani. Muy bien, ¿qué número es? El 3. Muy bien, vamos a contar. 1, 2, 3 puntitos. Así que en estas tarjetas debes buscar el número 3. Aquí está. Correcto. Vamos a ponerla en este espacio de la caja. Muy bien, Dani. Dime de qué color está la tarjeta número 3. Verde. Verde. Así que vas a buscar 3 gusanitos de ese color y los vamos a poner en esta parte de la caja. 1, 2, Bien, ese gusanito no quiere dejarlo coger. Y 3. Muy bien. 3 gusanitos. Y aquí, en nuestra bandeja que nos quedó con la sal, vamos a hacer el número 3. ¿Me entiendan? Y te quedó en la dirección correcta. No, ¿verdad? Va hacia el otro lado. Así que vas a volverlo a hacer a 9 metros. Empezamos desde arriba. Muy bien. Hacia abajo. Y ese trazo de 3 nos quedó bien hecho. Pues bien, amigos, yo voy a explicar de momento el juzgado. Dani, ¿estás al lado? Muestra, ¿qué número salió? Me salió el número 3. Tres puntitos hay aquí. 1, 2, y 3. Así que Dani va a buscar la tarjeta que tiene el número 3. Ah, mi Dios, ¿estás al número 3? Me encontré. Aquí está. Muy bien. Lo ponemos en nuestra caja. Y Dani va a buscar los gusanitos de ese color. Vamos a mover la manteja. Sacamos los gusanitos y volvemos a lanzar el DAB. Dale, Dani, lánzalo el número. ¿Qué número te salió? El número 2. Dos puntitos hay aquí en el DAB. Así que Dani va a buscar en las tarjetas el número 2. Veamos el número 2. Aquí está, el número 2. ¿Y de qué color es la tarjeta? Naranja. Así que vas a buscar los gusanitos del mismo color que la tarjeta. Uno. Dos. Dos. Ahora, hacemos el traje. Muy bien. Tenemos el número 2. Lo hacemos de nuevo, ¿verdad? Muy bien, Dani. Muéstrenme a los amigos. Me salió la carita feliz. Muy bien. Aquí tengo la carita feliz. ¿Sabes? Para estar atentos a lo que debemos hacer cuando nos sale la carita feliz, Dani debe lanzar de nuevo el DAB. Dale, Dani. La han saltado y te voy a decir qué debes hacer. ¡Lánzalo! Me salió el número 1. El número 1. Así que Dani nos debe decir la rima del 1. Dani, ¿recuerdas la rima del 1? Hemos estado aprendiendo durante todas las clases. Rima del 1, ¿qué dice? Un elefante llamado Cojito siempre está aburrido porque está solito. ¡Excelente! Así que Dani va a buscar la tarjetita número 1. ¿Cómo está? Veamos. Aquí lo tengo. La vamos a poner. ¿Me entiendan? Vamos a buscar. ¿Cuántos cosanitos? Uno. Uno solo de color. Así. Y vamos a trazar el número 1. ¿Qué? Espero entonces que hayan elaborado el material en casa y que puedan jugar y divertirse así como lo hicimos nosotras. ¿Qué tal, Dani? ¡Súper! Y los materiales para la segunda actividad son los siguientes. La muestra de este dado que también encontrarás en mi blog. Un dosis clic por mi punto simple site, punto com y cartulina de cualquier color. Tijeras. Necesitamos una hoja de nuestro cuaderno de regletas. Marcador. Lápices de colores o marcadores. Y colmón o pegamento. Muy bien. Para esta actividad tomaremos nuestra hoja del cuaderno de regletas y vamos a hacer en la mitad punticos con color negro. Así. Muy bien, Dani. Continúa dibujando los punticos. Y así quedó nuestra hoja de regletas. Y a este dado le haremos el mismo procedimiento que al anterior. Vamos a aplicarle el pegamento. Bien. Y así quedó nuestro dado. Y así vamos a jugar. Dani, lanza el dado. Muy bien. ¿Qué número es este? El número dos. ¿Y de qué color está? El naranja. Vas a tomar el color naranja y vamos a encerrar dos puntitos de ese color. Muy bien. Uno y dos. Lanza de nuevo el dado. ¿Qué número es este? Y de qué color está? De verde. Vamos a tomarlo y vamos a encerrar tres puntitos de ese color. Uno, dos y tres. Excelente. Bueno, Dani, que ahorita con este nuevo material vamos a jugar. Lanza al lado. Muy bien. ¿Qué número es este? El uno. ¿Y qué color es? El azul. Muy bien. Vamos entonces a encerrar el un solo puntito. Vamos a mostrarle a nuestros amigos que encerramos un cuadrito de color azul. El número. Lanza al lado. ¿Qué nos acaba de caer? Una carita feliz. Así que preparémonos para decir la rima. Lanza al lado. Venlo, carita. El número tres. Vamos a ver si Dani recuerda de qué trata la rima del tres. Recuerda el de uno es caballo. Tres caballos y el de lamón. Dos son blancos y uno es marrón. Excelente. ¿Y de qué color es el número tres? De mi color verde. Vamos a encerrar tres cuadritos. Bien, vamos a ver si encerramos tres puntitos. Uno, dos y tres. Muy bien. Lánzalo de nuevo. Bien alto. Y nos ha salido el número cinco. ¿De qué color está? Está de color rojo. Rojo. Así que vamos a encerrar cinco puntitos. Bien, ¿cuéntanos? Excelente. Y vamos a mostrarle a los pasamientos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y es el momento de que recortemos los colores en inglés como en otras clases los que hemos aprendido. ¿Preparada Dani? Muy bien, vamos a empezar. El número cuatro está con el color colorado. ¿Y en inglés? Purple. Muéstralo por favor. El color purple. Muy bien. El número uno está con el color azul. Blue. Muéstralo por favor. Muy bien. El número cinco está con color rojo. Red. Muéstralo por favor. Muéstralo por favor. Muy bien. El número tres con el color verde. Green. El número dos con el color orange. Naranja. Muy bien. Y nos falta por aquí la jarita feliz, que es de color amarillo. ¿Y en inglés? ¡Ay, se me olvidó! ¡Yellow! Muy bien, mostrémosla. Muy bien amigos. Así, practicaremos los números, los colores y cortaremos los puntitos en esta hoja. Esperamos que se hagan divertidos. Bye. Bueno Dani, y vamos a contarles a los amiguitos que aprendimos el día de hoy. Y aprendimos los colores y a trazar el lasal. ¡Sí, muy bien! A trazar el lasal. ¿Qué trazamos el lasal? Los números. Los números. Los números que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué más? A contar. A contar. Y hemos repasado las rimas. Las rimas. Muy bien. Y pudimos cortar, como nos dijo Dani, ¿contando qué? Los gosanitos. Los gosanitos, cogiéndolos con este ganchito. Y también pudimos cortar los puntos para encerrarlos. Con diferentes colores. Así que la tarea en este día consiste en que en casita, con ayuda de papá, mamá o los gosanitos, elaboremos este material para que juguemos en casa. ¿Te ha pasado divertido? Sí, súper. Súper divertido. Yo sé que ustedes también la van a pasar súper bien jugando en casa y repasando los números. Así que vamos a despedirnos cantando Chau, Chau, Chau. Nos vemos otro día cuando salga el sol. Cuando los pajaritos ya no tengan su pijama y la señora Luna esté durmiendo en su cama. Chau, goodbye. Adiós, adiós. Chau, goodbye. Adiós, adiós. Chau, amiguitos. Que Dios nos bendiga. Chau.